El halcón negro es detenido en su vuelo y lo proyectan lejos, sin embargo logra meter unas tremendas patadas a la espalda. Sus rivales terminan en las cuerdas, particularmente en la segunda. Golden Boy lo proyecta y tremendas patadas de igual forma a la espalda. Vemos que el halcón negro es de los nuevos valores, creo que él es de Querétaro. Creo que trae un cuerpo muy trabajado, trae la escuela del luchador americano. Su abuelo era el halcón negro. Vamos a ver qué tal se desenvolve, ya es su segunda aparición en Caos. Creo que ha sido de los nuevos valores que han resaltado un poco más entre todos. De recalcar y tal vez no lo especificamos al inicio, esto es un encuentro de parejas, tres parejas van a convertir. En esta ocasión la fortaleza del halcón negro para proyectar por el esquinero a su rival. Muy buena patada para Epidemius y ahora sube hasta los hombros de su oponente. Y parece ser que va a ser castigado por el hijo del espectro que con este lazo directo a la cara y al rostro castiga de forma muy severa a su rival. Ángel. Brutal lo que te dije, el hijo del espectro sorprendiendo por encima de la tercera lanzándose del esquinero sobre el halcón negro y Junior. Y habla Octavrus, eso está haciendo lo suyo para una lucha de poder a poder. Amigos, también comentarles, Kaos Lucha Libre está haciendo la convocatoria con los luchadores y con el talento. El luchador que sea el más ovacionado se llevará un bono de 5 mil pesos. Vemos aquí que los luchadores están dando el extra, están tirando un poco más de aceite y de crema, Johan. Bueno, pero desde la primera lucha hemos visto realmente cosas muy, muy interesantes de todos los gladiadores. Vemos como Epidemius toma muchísima velocidad para este vuelo tremendo con el que cae en la humanidad de Taurus. Y qué tremendo también tornillo para golpear al hijo del espectro. Y ahí viene la sorpresa, viene el halcón. El halcón a hacer su vuelo. Está midiendo terreno. Toma velocidad. Y ahí está, al estilo Marco Corleone. Y muy estético este vuelo que aplica el halcón negro. Ahora es el turno de Golden Boy, otro luchador peso completo. Gran forma también de volar. Creo que los 6 luchadores que participan en este encuentro han tenido su tiempo para lucir y mostrar lo mejor de sí mismos para esta competencia. En esta lucha no influye el peso, ya lo viste. El peso aquí no influye. Todos están volando, todos están participando, todos están llaveando. Aquí todo el mundo es del mismo peso prácticamente. Todos se ven igual, todos se ven igual. La gente está empezando a meterse más en el encuentro. Vemos a una arena coliseo ya más empapada de lo que viene siendo Dinastía. Qué golpe, qué golpe aplica a Golden Boy al pecho de su rival. Este le escupe y le vuelve a repetir el mismo impacto al pecho. Ahora lo proyecta hacia el otro esquinero. Lo persigue y las piernas trataba de atraparlas su rival. Y también con este lazo logra castigar a Epidemios. Un conteo muy cercano a las cuerdas es muy complicado. Y qué tremendo zape acaba de aplicar Taurus a Golden Boy, quien no termina por sobarse después del castigo y del golpe tan severo que le aplicó Taurus o Black Taurus. Esta sí es una verdadera lucha. Los que están arriba se están dando y el que sube los quiere opacar a los que están arriba. Todos están dando todo en esta lucha. Una lucha muy buena, con muy buenos elementos. Golden Boy, el de casa increíblemente no está siendo tan recibido por la gente. Qué golpe de Taurus al pecho nuevamente. Johan, dos pesos completos. Es de recalcar exactamente, o sea, dos pesos completos, pero no de esos que conocemos que a lo mejor pueden ser un poco torpes. Esos tienen muchísima fuerza en sus golpes, severidad en sus castigos y también agilidad. El tome y daca de la lucha libre. Tú me das, yo te doy. Golpe a golpe, verso a verso. Taurus, Golden Boy, el público se mete en la lucha. Qué tremendos y qué buenos luchadores comprometidos en brindar espectáculo aquí en Caos. Lucha libre, guerra de dinastías. Patada de la firomena, rodillazo, golpe al pecho. Embestida. Ángel. Oh, excelentes patadas de Taurus sobre el Golden. Viene el conteo, uno... ¡Unos! Qué buen zape, eh. Es un poquito de Strong Style de todos. Todos están participando, como te mencionaba. Oh, qué buen tope. Excelente tope. Un tope muy clásico. Golpe con... Al estilo El Santo. Al estilo El Santo, pudiéramos decirlo. Incluso en el mismo Rayo de Jalisco con los topes. Vemos cómo con esta plancha también el halcón negro repite la dosis porque se apoya en la misma segunda cuerda que le ha servido para castigar a Taurus. El conteo va a ser interrumpido, por lo que veo, porque el hijo del espectro, con esta patada, de forma tan sencilla, termina. El público se rinde. Entonces, este luchador que ya lo conoce, toda la fortaleza, toda la agilidad que antes también mencionábamos, esta fiereza y este estilo recio de los luchadores que participan en el encuentro. Yo creo que espectro ya es de los luchadores más contentidos en el norte. Sabemos que es de Torreón, que es de La Laguna. Vemos que espectro ha evolucionado, no nomás en personajes, sino también en movimientos como este bombazo que acaba de aplicar, que vemos que Silvio Arcague por ahí está interrumpiendo. Se viene un buen duelo entre el más chiquito y el más grande de todos en esta contienda. Buena forma de impulsar lejos a su rival de parte de Silver Tiger. Y qué fortaleza con la que logra justamente mover todo el tonelaje de su oponente. Y muy buen mortal, tal vez un poquito pasado, sin embargo logra ser efectivo. Y vean cómo Epidemius detiene el conteo del referee. Vaya, qué forma tan inteligente. Haciendo honor a su personaje que está ahorita, Sub-Zero, está congelando al referee. Y arroja a Silver Tiger, le hace la pasada. ¡Uy, excelentes patadas sobre Silver Tiger! Espera que se levante su oponente justamente para llevarlo al conteo de esta forma. Comienza, uno, dos. ¡Qué la fuerza! Increíble la fortaleza, con un solo brazo carga toda la humanidad, como bien lo comentaba Sangel, de Silver Tiger. Y el público, el público se le entrega a este luchador. Que vaya que es de aquí de casa y tiene todo para realmente entregar un excelente encuentro. La fortaleza, comienza el conteo. Una, dos, únicamente, quedan dos. Johan, está muy parejo este encuentro. No veo quién vaya a ser el ganador. Lo que sí veo es que Golden Boy está dando el extra. Lo veo... ¡Qué gran codazo! ¡Qué gran codazo! ¡Gran, gran codazo! Estilo de Shawn Michaels, tal cual. Comienza el conteo. Uno, dos, únicamente dos. Lo que yo también puedo mencionar es que parece que nos hemos olvidado un poquito de las parejas. Porque esto es un encuentro pactado de tres parejas. Sin embargo, no los vemos tal cual haciendo los conteos. Pero este le da muchísimo dramatismo al encuentro porque tenemos acción en todo momento. Qué buenas tijeras de parte de Epidemius que termina sacando a Golden Boy, que termina castigando incluso a un camarógrafo. Ahora parece ser que va a volar. Toma velocidad. Juego de cuerdas. Nuevamente, gran lance de parte de Epidemius. En el centro del ring, los más pesados de toda la noche. El hijo del espectro contra Naurus. Muy buenas patadas. Ángel. Este... En el juguero pasado de Epidemius, una lucha que estábamos viendo, puro talento regio, de los máximos exponentes de aquí, de la... de la Sultana del Norte. Este Caneira Destroyer que terminó haciendo Silver Tiger, tal vez no de forma muy efectiva. Este Toreo Driver que aplica Taurus es mucho castigo lo que está soportando el Halcón Negro. Y si continúa con esta plancha al estilo Zapito de parte de Silver Tiger, tal vez ya no haya escapatoria. Uno, dos y tres segundos, señoras y señores. La contienda ha terminado con Taurus y Silver Tiger llevándose la victoria. Johan ganó la pareja que tuvo más química. Creo que todos tuvieron su momento, pero los que supieron aprovechar la situación fue Silver Tiger y Black Taurus, señoras y señores. La más complementada, uno flaquito, ágil y uno fuerte. El reconocimiento del hijo del espectro con Taurus que va, le estrecha la mano, reconoce con el público y con el mismo luchador que lo quisieron el día de hoy, fue presentar un excelente encuentro. En lo particular, estos dos luchadores, Golden Boy y Taurus, presentaron un momento muy agradable de ver porque ambos se supieron responder de forma reci a los golpes. La gente no tiene más que... no puede osear otra cosa más que reconocerles el trabajo y es justamente lo que hacen en estos momentos. Johan, una lucha muy completa, muy completa por todos lados, vuelos, castigos. Y la gente pues se entregó, la gente sintió la vibra, el luchador transmitió y la gente contenta. Feliz con esta segunda lucha de Caos, lucha libre. Ángel, Johan, vamos a ir a una pequeña pausa, vamos a regresar con más porque tenemos una gran sorpresa. Viene el campeonato de parejas mixtas, que viene siendo que cada quien va a defender a su dinastía. Al regresar vamos a tener a Tiffany, vamos a tener a Vasco, vamos a tener a Lady Flammer, vamos a tener al señor Flammer, Rossi Moreno, el Oriental, señores. ¿Qué más puede faltar aquí en Caos? Guerra de dinastías, Caos, lucha libre. Volvemos. ¿Qué más puede faltar aquí en Caos?